Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Hoy, como ven en el título, veremos la historia de Creo, un creador de música popular en la comunidad de Geometry Dash, por hacer canciones muy épicas que han sido usadas en niveles icónicos como Digital Desen, Secuela de Artificial Asen, Zodiac, el antiguo top 1 de los niveles más difíciles de todo Geometry Dash, y el nivel que probablemente llevó a Creo hasta donde está ahora, Black Blizzard, que tiene su icónica canción llamada Dimension. Muy bien, sin más que decir, comencemos. Primero, debemos saber un poco de este artista, su historia y a qué se dedica, entre otras cosas. Bien, el nombre real de Creo es Clemens Heubert, no sé cómo se pronuncia, así que le dejo su nombre en pantalla. Actualmente tiene 29 años y es de nacionalidad austriaca. Para ser más específico, es de la capital de Austria, Viena. Su cumpleaños es el 26 de abril. En su Instagram, que está en la descripción, así como todas sus redes sociales, se puede ver que tiene una gran pasión por esquiar, ya que se le ven muchas fotos de él en las montañas con equipo para este deporte. El 26 de marzo de 2008, Creo empezó con su canal de YouTube. Por la época, también hizo y ya tenía otras cuentas en las redes sociales, como Facebook, Twitter y SoundCloud. A pesar de tener estas redes sociales, no tenía subida ninguna canción a YouTube. Pero no fue hasta el 10 de enero de 2009, cuando hizo su primera canción, Adrenaline. Con una descarga gratis y que también se puede escuchar en SoundCloud, la canción en su entonces consiguió una considerable aceptación, pues tiene comentarios en su mayoría positivos. Después de esta canción, tenía que venir una segunda, y oh sorpresa. El mismo día, en YouTube, no solo publicó Adrenaline, sino que también había publicado otras 5 canciones, las cuales son Creo Live, Creo Sydney, Creo Heartbeat, Creo Hipotermia y Creo Feromere. Feromene, no sé cómo se diga. Solo que a diferencia de la primera canción, éstas no llegaron a ser tan populares y apoyadas. Luego de esto, siguió sacando más canciones, sin embargo, ninguna tuvo mucho éxito. Pero hasta ahí no acaba la cosa. Pues a partir de ahí, Creo empezó a sacar canciones mucho menos frecuente. O al menos así fue por 4 años. Al menos entre un laptop de 2010 y el de 2014. Que puede sonar poco tiempo, pero es mucho más de lo que suena. Entre las canciones que hizo entre el 2010 a 2014 están, Creo, Mike Eluft, An Accident y Malediction. Canciones las cuales al igual que las anteriores no tuvieron mucho éxito, sin embargo, no quiere decir que sean malas. No fue hasta 2014 cuando Creo empezó a sacar más canciones, no constantemente, pero tampoco casi que dejando su canal abandonado. Y fue así que nos presentó su canción, Creo, Meet Your Maker, la cual ya contaba con el característico ritmo que solo Creo sabe hacer. También por ese tiempo Creo lanzó canciones que actualmente son muy conocidas en la comunidad de Geometry Dash, tales como Alción, Fantas, que muchos la recuerdan por ser la canción utilizada en la secuela de Duelo Maestro, Duelo Astral, Y como olvidar a mi favorito personal, Carnivores. Y no nos olvidemos de la más importante, Dimension. Canciones muy épicas que aún en ese momento no eran tan conocidas, sin embargo, pasarían a ser parte de los niveles icónicos de Geometry Dash. Fue así por allá, en 2017, entre los meses de febrero a mayo, que Crazy Man 50, ahora conocido como Carmel, presentó un layout icónico, con una temática nunca antes vista, Black Blizzard, que contaba con la canción Dimension de Creo. El layout contaba con estructuras muy juntas, y aparte de ofrecer un timing exagerado, lo que probablemente llevó a ser el nivel con más timing de ese entonces. Fue ahí que Creo dio el salto hacia el recomisionamiento de la comunidad, ganándose el aprecio de muchas personas. Dimension iba creciendo más a pesar de que el nivel Black Blizzard aún no había sido completado o verificado, y así se mantenía. Mientras tanto, Creo andaba trabajando en más canciones. En enero, Creo terminó Epílogo, Creo Challenger, Rivals, y Nepomere, o Nepomere, no sé cómo se diga tampoco, que fueron más canciones en las que trabajaba, estrenadas todas el mismo día, un 4 de marzo. Crazy Man 50, al ser un jugador y creador muy conocido de GD, lanzar Black Blizzard se volvió un caos, pues tanto comunidades inglesas, hispanas, rusas, coreanas, entre otras, se habían enterado del nivel, y fue así como tuvo el mismo efecto que Hinky con Falling Up, a muchos le llamaban la atención, no solo el nivel, sino que también la canción. Y así, Dimension de Creo fue una de las canciones más usadas de GD en su tiempo, y tanto la canción como Creo ganaron mucha popularidad. Es increíble ver cómo gracias a una comunidad podemos hacer que muchas personas salgan a la luz, o mejor dicho, que se reconozcan entre la cultura popular. Y es que sí, después de todo lo ocurrido, Creo se volvió muy conocido, no solo por la comunidad de GD, tanto así, que fue contactado por una productora para la creación de canciones de un videojuego. Así es, por más loco que suene, fue contactado para ser compositor de la banda sonora de un juego llamado Nampa Osaka Nights, que si no lo conoces, Creo te lo resume así, trata básicamente de ligar con chicas en clubes japoneses. En mayo de 2018, Creo tuvo la oportunidad de tener una entrevista con el diseñador gráfico venezolano, Jonathan Torres, para la revista Polar Beat. La revista también trata de la música electrónica independiente, y tiene algunos ejemplos de ellos. Ahí aparecen artistas como The Starsound, BuzzFight, y la entrevista de Creo con Jonathan. Si a alguien le interesa leerla o simplemente echarle un vistazo, les dejaré el link de la revista en la descripción del video. Antes de finalizar, quisiera nombrar sus canciones más populares hasta la fecha, las cuales son Dimension, Espere, o Sper, o Sfera, creo que sí es Sfera, Carnívores, y Nautilus. Esta última no fue tan famosa en la comunidad de GD, pero sí en YouTube. Bueno, creo que no queda nada más que decir, actualmente Creo sigue produciendo música, y tal parece que va por buen camino. Esperemos que en el futuro siga deleitándonos con sus increíbles canciones, y que no abandone esta hermosa comunidad, que lo ayudó a llegar hasta donde está ahora. Aunque bueno, si por alguna razón decide irse de Newgrounds, pues nosotros tendremos que aceptarlo pase lo que pase. En fin, eso es todo, espero les haya gustado el video, si ha sido así, recuerden dejar su like, y la verdad espero apoyo en esto, ya que me gustaría iniciar una serie de curiosidades, hablando sobre creadores de música de GD, ya que normalmente, pues lo solemos dejar de lado, porque nos enfocamos más en los jugadores, que en los creadores de canciones, como ya dije anteriormente, Creo, Boss Fight, Dead Starzone, Kingkick, entre otros. En fin, ya es decisión de ustedes, si apoyan el video, y pues bueno, creo que no me queda nada más que decir, y pues bueno, yo soy Alejandro Mekai, recuerden, suscríbanse al canal para más contenido así, y nos vemos, hasta la próxima, adiós. Adiós.